Intenta recordar aquella sonrisa que cubría tu mirada Crees que ya no volverá a brillar y entre lágrimas inundas los recuerdos Intenta recordar aquellos momentos en que contabas mil batallas Daba igual saber o no al final lo importante era ese brillo en tu cara Hoy mirando hacia el pasado cada vez más nublado Solo piensa que estoy yo para contártelo Quizás que ya tu mente está cansada o le dolía recordar los tiempos que al llorabas Mírame, aquí estoy, ahora tu memoria Soy yo, soy yo Tan pronto estás, como te vas sin decir nada Aunque tu cuerpo siga aquí No quiero que te vayas Mírame, aquí estoy, ahora tu memoria Soy yo Intenta recordar Aunque en el intento Se te escape alguna lágrima No estés mal Si no puedes volar Yo te llevo a donde quieras con palabras Voy mirando hacia el pasado cada vez más nublado Solo piensa que estoy yo para contártelo Quizás que ya tu mente está cansada o le dolía recordar los tiempos que al llorabas Mírame, aquí estoy, ahora tu memoria Soy yo Soy yo Tan pronto estás, como te vas sin decir nada Aunque tu cuerpo siga aquí No quiero que te vayas Mírame, aquí estoy Hola, tu memoria Soy yo Soy yo Soy yo No importa que Tú vuelvas a olvidarlas Mientras sigas junto a mí Yo volveré a contártelas Esta historia es de los dos Ahora tu memoria Soy yo Jenga un próximo T-si T-si V